Bueno, esta mañana la secretaria de la Función Pública en Meréndera Sandoval, en conferencia de prensa y en Palacio Nacional, dio a conocer el programa Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, así se llama el programa, Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, que tiene por objetivo el combatir la corrupción y en el que dijo la secretaria se va a garantizar la confidencialidad al denunciante. Esto durante la conferencia de prensa ya les decía, señaló que antes quien denunciaba o alertaba sobre un acto irregular, pues perdía el empleo o inmediatamente tenía represalias en su contra, pero dijo eso es justamente lo que ahora a través de este programa se va a salvaguardar. Escuchamos a la secretaria. Las diligencias, el acompañamiento a los ciudadanos en cada una de las dependencias que estén involucradas con la denuncia que se nos alerta. Y finalmente la sanción, que esto no sea nada más una botella lanzada al mar con la esperanza de que se cumpla con la investigación, sino que evidentemente llevemos a buen puerto esta denuncia, esta sanción. Los actos que se pueden alertar y denunciar son actos graves de corrupción. Estamos dando un énfasis especial al tema del hostigamiento y el acoso sexual, que como ustedes saben es una práctica ominosamente mucho más difundida de lo que uno quisiera, y las violaciones a los derechos humanos en general. En 12 días que llevamos de haber presentado este proyecto en la función pública tenemos 172 alertas y están ahí en la página web de nuestra secretaría toda la información que ustedes pueden acceder en estos sistemas que están completamente a su disposición. Hay también un pequeño video que no sé si el presidente quisiera que compartamos con la ciudadanía y si me permite entonces pediría a nuestros colegas el apoyo técnico que lo transmitan. Muchas gracias. Bien, pues eso fue lo que dijo la secretaria esta mañana en esta conferencia de prensa. Ahora, yo les quiero invitar, amigos del auditorio, a que vayan a la página porque es muy importante que le tomemos la palabra a la secretaria de la función pública y le tomemos la palabra a la presidencia de la república y que todos aquellos y aquellas personas que han manifestado y que se manifiestan todos los días en redes sociales y que dicen, a ver, dejen trabajar al presidente, el presidente necesita apoyo, el presidente necesita que los medios de comunicación dejen de estar nada más criticando y que se reconozcan iniciativas interesantes. Bueno, esta es una iniciativa interesante, fíjense. Quiero mostrarles para los amigos que nos están viendo en redes sociales y les voy platicando a los amigos que están en la radio. Estoy en este momento. Entramos a la página que ahora les digo la dirección. Ahora les digo la dirección es HTTP HTTPS dos puntos alertadores punto función pública punto gov punto MX. Ahorita se las compartimos en el chat de redes sociales, pero a ver, pongan ustedes en un buscador alertadores punto función pública y los va a llevar a esta página. Entonces dice ciudadanos alertadores internos externos de la corrupción y tiene un botón y dice enviar una alerta. Le damos clic a la enviar una alerta y despliega una pantalla que dice básicamente lo siguiente. Es usted un alertador? Y vamos a suponer que digo sí. Quiero denunciar un acto de corrupción. Emita una alerta. Le doy clic y tengo para llenar tres campos, tres campos muy concretos. Este el primero de los campos me dice cuál es el asunto. El asunto es escríbelo y el tercero si quieres adjuntar documentos, archivos, etcétera. Y todo el tiempo nos está haciendo la sugerencia del portal de que no revelemos datos, o sea, que no reveles quién eres, que no des a conocer tu identidad. No nos va a dar oportunidad y tiempo a hablar del tema hoy, pero en la parte de arriba, en la parte superior izquierda de esta página, aparece un pequeño cuadrito anaranjado que dice ten cuidado. Estás navegando con un navegador que no garantiza que tus datos estén a salvo. Y es que yo en este momento estoy utilizando, por ejemplo, un navegador que casi todos usamos, que es el Chrome de Google. Pero si están utilizando el Firefox, por ejemplo, o si están utilizando el Opera, o si utilizan el Microsoft, ¿es Bing? ¿Se llama el de Microsoft? Edge. Edge. Son los navegadores, ¿sí? La forma en la que buscamos cosas en Internet. Todos esos navegadores revelan nuestros datos. O sea, a través de esos navegadores, ustedes y yo podemos averiguar quién está viendo cosas en Internet y qué está viendo. Y quién es, además. Entonces, sugieren, esta página sugiere utilizar un navegador muy polémico que hay que se llama Tor. Y este navegador permite efectivamente navegar de manera privada o anónima en la Internet. Sugieren que se acceda a este sistema a través de Tor. Y Tor también es la puerta de entrada a el Internet profundo. En México se habla poco del tema, pero no les cuento en Europa. En Rusia, ¿qué discusión hay con este tema de la utilización del Tor? No nos va a dar tiempo ahorita. Es un tema, además, técnico, pero me interesaba mucho comentárselo, porque por ahí va a empezar a surgir información de esto. Por ahí, no tarda en que haya información de por qué el gobierno estaría recomendando el navegador Tor, para denunciar temas, para navegar de manera anónima en la Internet. ¿Viene la discusión? Estoy seguro. En cualquier momento y en cualquier... Entonces, para nosotros sería un placer que ustedes más adelante dijeran ¡Ah! Me lo advirtieron en Claro y Directo MX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!